El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Paraguay vs Costa Rica que corresponde a esta fase de grupos del Mundial de Futsal 2024 así que en este momento les estaré mostrando las horas de transmisiones para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos, el Caribe y también el país de España y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Estados Unidos será transmitido a través de la aplicación de Telemundo mientras que en España será transmitido a través de FIFA Plus en Canadá será transmitido por TSN Plus en México será transmitido gratuitamente a través de la aplicación de Beats en Paraguay será transmitido por Tigo Sport en Costa Rica será transmitido por TD Max como también por Teletica y en el resto de los países de Sudamérica será transmitido por DirecTV Sport como también por DirecTV Go así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima con más contenido deportivo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!